Con más de un millón de visitantes en tan solo 12 días desde su apertura, la mega feria de Tecnópolis, que reúne en un solo lugar opciones de educación y entretenimiento, se ha convertido en una de las opciones ideales para miles de familias argentinas que han escogido este lugar para pasar sus vacaciones de invierno. ¿Primera vez que viniste a Tecnópolis? No, segunda vez. ¿Y qué estuviste viendo este año? Los dinosaurios y algunos juegos, cosas nuevas. Y fuimos a Cosa Sarmenta, que se hicieran nuevo, y ahora venimos a ver los chicos que hacen en Skype. ¿Qué es lo que más te gusta de venir a Taga Tecnópolis? Que me divierto y es lindo y me gusta, me gusta ver las cosas nuevas que hacen y todo eso. ¿Con quién viniste hoy acá? Con mi mamá y mis hermanos. ¿Qué pudiste visitar? ¿Qué fue alguna de las cosas que más te llamaron la atención? ¿Dinosaurios? ¿Dinosaurios? ¿La primera vez en Tecnópolis? Sí. ¿Qué es lo que más te gustó? Los dinosaurios. ¿Y qué más pudiste visitar? Después los indios, después otras cosas que hacen, después lo de las manchas, lo de las manos, después, ahora estamos por visitar el otro lugar de los dinosaurios y visitamos también el, ¿cómo se llama este? Ay, no me acuerdo, el otro que visitó. ¿Dónde cuentan historias? Ah, donde cuentan historias. Estuvo muy bueno lo de los dinosaurios, estuvo ocupado y después también pensar en el futuro como lo de la uva, estuvo muy interesante. Tuvimos un tiempo largo ahí. ¿Te gustaría que esté abierto todo el año Tecnópolis? Sí, la verdad que sí, está muy bueno. ¿Qué fue lo que más te gustó visitar o en qué lugares estuviste? Los dinosaurios, mucho. ¿Los dinosaurios? Sí, después la parte de las energías, también de donde muestran, donde muestran los lugares de energía que van haciendo la energía con agua y eso. Y también la parte de los juegos, bueno, eso es lo principal. ¿Vos cómo te llamás? Michael. Michael, ¿qué te gustó de Tecnópolis? De Tecnópolis, la dinosaurios. ¿Y qué más pudiste hacer con tu hermano hoy acá? Jugar. ¿Es la primera vez que estás acá en Tecnópolis? Sí, me pasa que yo vivo en Puerto Rico y vine, me vine para ver Tecnópolis. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué es lo que, qué te parece importante de esta feria en la Argentina, vos que tenés oportunidad de visitar otro país? Eh, nada, la gente, mucha gente, está buena. Del cerro bajo una caja, la coplas es escuchar, luz milaguerra es mi nombre y a todos voy a alegrar. El escenario es mi casa, lo piso con emoción, mi caja es mi compañero y sus aplausos mi pasión. Ser argentina orgullosa, da dentro del corazón, mereces amar mi patria, mi gente y a la canción. Les doy las gracias a todos por apoyar la tradición, siento que somos hermanos de una misma nación.